Hola que tal les habla Drax92 y estamos en un nuevo video para el canal y esta vez nos encontramos en un jueguito que han estado subiendo mucho al canal que se llama que prefieres y bueno en este basicamente te dan dos opciones escoger una bueno son bastante extrañas las opciones que te dan y vamos a ver que tal pues vamos a ver que tal son las preguntas y probar esto un poquito cada vez que escoges una respuesta te dice cuantas personas han votado por la respuesta que tu has elegido entonces la primera pregunta dice deseas tener un bebe a los 10 o a los 60 bueno pues yo ya no tengo 10 años y si digo que tengo a los 60 me diran un viejo rabo verde pero tendria que ser 60 porque ya pase dice 48 personas estuvo de acuerdo contigo bueno pues es que la traduccion aqui dice haber invertido articulaciones del codo o de la rodilla pues yo diria que la rodilla 41 personas estuvo de acuerdo no se que iba a esto pero bueno estaria noqueado por chuck norris 385 millones de veces o reiniciar en su partido mas importante perdon reiniciar un gran juego es reiniciar basicamente reiniciar un buen juego no me gusta estar golpeado y preferiria porque me ha pasado muchisimas veces que esta he tenido que reiniciar los juegos entonces me iria por reiniciar un juego un partido un juego 24% estuvo de acuerdo conmigo los demas preferian ser golpeados por chuck norris tener una tener una piña en las manos o tener los pies de sandia yo creo que las manos de piña y los pies de sandia bueno que extrañas preguntas son estas pero yo creo que estaria genial tener unas pies asi unas sandias literalmente y bueno pues yo digo que sandias pies de sandia 33% estuvo de acuerdo conmigo que le pasa a la gente tener manos de piña conducir un coche a traves de la lava uuuh bastante interesante o volar pacificamente con un piloto de linea aerea este pues conducir por a traves de la lava estaria bastante genial pero me iria por volar pacificamente creo que estaremos nooo 23% los demas quisieran estar ah bueno aqui bueno creo que aqui esta mala traduccion yo me supongo que bueno volar es lo mismo que mosca entonces me supongo que seria volar o invisibilidad hijole volar estaria bastante genial porque me podria trasladar rapidamente aunque si fuera invisible mmm no se podria ser muchas cosas siendo invisible tendria un problema y simplemente puff me desaparezco entonces me voy por invisibilidad este ser una una famosa estrella del deporte o ser un famoso actor bueno pues yo en un principio quise jugar futbol y pues bueno la actuacion pues nunca se me dio asi como que uuuh entonces me iria por el deporte entonces las demas quisieran ser famosos de la televisión pero a mi me gustan los deportes queso o tostada pues me encanta el queso 45 personas de acuerdo bien otra vez esta es ser una estrella porno y ganar mil dolares en una sesion o ser una estrella del porno y hacer dos mil en una sesion gay madre mia esa definitivamente la opcion logica y me la va a dar me ganare mil dolares simplemente beber un cubo de diarrea mezclado con armpit dulce o beba un balde de orina y mocos yo creo que en todo caso sería la orina porque la diarrea la orina los demas quisieran que extraña es la gente de esta comunidad que prefieren comer la 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 caca de otras personas ser invisible o ser muy rápido ser invisible como bueno invisible ya lo hemos dicho ser muy rápido tal vez estaría mejor bueno este estar nunca haber ido a la secundaria o estar en la secundaria para el resto de tu vida o sea recursar 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 bueno pues yo me iría por nunca haber ido si no la verdad para toda la vida estar en la escuela como que no y me repiten la pregunta se americano o se inteligente o sea están diciendo que los americanos no son inteligentes pues ser inteligente a ver comer todo lo que ves o lamer cada cosa que ves vaya 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 o sea por ejemplo yo veo mi micrófono y me lo quiero comer o lo puedo lamer que sería bastante sexy pero híjole comer o lamer ese es el dilema el día de hoy y yo me iría por híjole es que cada cosa que veo pues me iría por lamer 29 personas de acuerdo conmigo bien casarse con un chico bueno con una chica que odias o tener un niño que como madre mía madre mía a ver la traducción en inglés por favor porque tener un tener un niño que le gusta hacer trampa hacerte trampa híjole pues todos los niños hacen trampa entonces pues sería la opción a ver ser daltónico o no o no tener papilas gustativas o sea no distinguir los colores que ya de por si tengo un problema con mis ojitos o no poder degustar nada híjole yo preferiría ser daltónico ¿por qué? porque si no tuviera papilas gustativas era como que ah mira que deliciosa comida y yo decir no sé no sabe nada entonces como que y decir ah mira el color rojo de allá es azul bueno daltónico me entendí yo solo no tener brazos o no tener piernas híjole bueno mira yo preferiría pues es que la verdad no preferiría nada pero no tener brazos o no tener piernas si no tengo piernas o sea no me podría no me podría mover libremente pero con mis manos podría utilizar una silla de ruedas sin embargo si no tuvieran los brazos podría caminar libremente y pues no podría hacer muchísimas cosas entonces prefiero no tener piernas ser un elefante o ser una jirafa o sea prefiere ser gordo o prefiere ser largo o flacucho prefiero ser flacucho ser golpeado por un control de playstation 3 uy vamos con las marcas o ser golpeado por un mando a distancia de xbox pues yo creo que preferiría ser golpeado por un xbox casarte con harry styles patearlo pues obviamente como no me gustan los chicos pues patear ser un vaquero o ser un pirata pues yo preferiría ser un pirata se me da mal lo jack sparrow última pregunta del día y es que prefieres madre mía con un carrito que acaba de pasar ver una película traviesilla para el resto de su vida sin parar madre mía madre mía madre mía o ser ciego y sordo o sea la pregunta es deseas ver una película triple x o ser ciego y sordo pues nos arriesgamos con la película triple x pues hasta aquí vamos a dejar el video 72% está de acuerdo conmigo que prefiere ver una película así que bueno ser sordo y ciego la verdad es que están bastante extrañas estas preguntas pero bueno es lo que hay pues espero que les haya gustado la verdad es que algunas están muy divertidas otras como que no tienen mucho sentido pero bueno entonces hasta aquí vamos a dejar el video suscribirse si es la primera vez que ves uno de mis videos darle me gusta me ayudaría bastante y nos vemos en un próximo video adiós